¡No se oye! ¡No se oye! ¡Buena! ¿A dónde tope y nada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo-tubo Les hago table-table Y soy profesional Me gusta mucho el baile Me subo al tubo-tubo Les hago table-table Y soy profesional ¿A dónde tope y nada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Hárate a visitar Trabajo en la botana Me subo al tubo-tubo Les hago table-table Y soy profesional Trabajo en el tarranda Me subo al tubo-tubo Les hago table-table Y soy profesional Trabajo en el tubo-tubo-tubo-tubo-tubo-tubo-tubo-tubo-tubo-tubo Miren cómo baila ¡Qué maravilla! Bueno, vamos a gozar aquí con la gente de Zumba Fit ¿A dónde tope y nada? ¿A dónde tope y nada? ¡Eh, eh, eh! Dime dónde trabajas ¡Eh, eh, eh! Dime cómo te llamas ¡Eh, eh, eh! ¿Y qué sabes hacer? Me gusta mucho el baile Me subo al tubo-tubo Les hago table-table Y soy profesional Me gusta mucho el baile, me subo el tubo tubo, les hago table, table y soy profesional ¿A dónde están peinadas? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas, para irte a visitar, trabajo en la botana Me subo el tubo tubo, les hago table, table y soy profesional Trabajo en esta ronda, me subo el tubo, les hago table, table y soy profesional Ahora si se subió, se va a caer, que no se caiga, que no se caiga Y el corazón se cayó, se cayó, recójala que se cayó Y la se cayó compadre, recójala, recójala ¡Gracias!